Tarifazo muchachos, se viene, bueno se vienen nuevos datos de inflación, a ver aquí está el genio. Parlamentarios cargan contra Pardó por inesperada alza de la luz en junio. Lo acusan de ocultar información, yo creo que esta es tercera vez o segunda vez, si no me equivoco Uge, que lo están acusando al ministro de ocultar información y entregar datos erróneos. Dos más, a ver, diputados demócratas, amarillos e independientes anuncian interpelación contra el ministro Pardó. ¿Y qué más tenemos? La última por favor. A ver, Pardó dice estar disponible para una interpelación y niega haber ocultado información. Es una aseveración grave. A ver, me gustaría escucharla a usted Camila Buzante. Bueno, varias cosas. La primera... La primera, han habido cifras raras, cifras no precisas, se ocultó información, porque esa es la información y la data que ha estado circulando. Sí, ha existido información imprecisa y ha habido información que era relevante para los parlamentarios que no estuvo puesta en el debate. Uno, el del 7%, el decreto del 7%, que es una actualización de la tarifa de distribución que se debía haber hecho en noviembre 2020. O sea, que viene desde un parlamento, un gobierno anterior, y que termina actualizándose ahora en junio de 2024. ¿Quién autoriza eso? ¿Por qué en junio de 2024 uno se preguntaría? Bueno, importante conocerlo. ¿Por qué? Porque resulta que, en paralelo, en el Congreso, se está discutiendo el proyecto que permitía el descongelamiento de la tarifa y que en un inicio se habló de un aumento de un 12%. Después se dijo que podía ser hasta un 16%. Hoy día estamos viendo que en el mes de julio, las comunas, una de ellas San Bernardo, dentro de las cuatro comunas que más va a subir la tarifa eléctrica, hasta incluso un 30%, que va a llegar a cerca del 40 de octubre y casi al 60 de enero. Entonces, claramente que los, primero, los porcentajes de alza no estuvieron absolutamente claros en el debate. Segundo, la actualización del 7% por la tarifa de distribución no se hizo presente que se iba a actualizar en junio, cuestión que era súper importante, si para junio teníamos contemplado... ¿Y quién era responsable ese 7%? El ministro, por cierto, si el decreto lo firmó él y lo publicó él. O sea, él, perdón, Muzante, él decreta un, 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 perdón, hace un decreto para subir el 7% de las cuentas de la luz a todos los chilenos sin preguntarle y avisarle a nadie. Quiero ser, quiero ser más precisa, y perdón si soy técnica, pero quiero ser precisa. Lo que hizo el ministro fue actualizar una tarifa que ya venía fijada desde noviembre de 2020, ¿ya? Para noviembre de 2024, que es la tarifa a la distribución, porque acá hay generación, transmisión, distribución. Uno se cuestiona por qué no se puso sobre la mesa que esa decisión de generar esa actualización necesaria, porque ojalá siempre actualizáramos los precios en el momento que corresponde, porque cuando no, quedan embarradas como las que estamos viendo ahora. Pero por qué se hizo en junio, por qué se hizo... Exacto, por eso no habría que... No habría que congelar en una primera instancia. Pero por qué se toma la decisión, si ya venía toda esta tardanza en la publicación de este decreto, de hacerlo en junio de 2024, con el alza que venía en julio, y en medio de un debate parlamentario bien entrampado, uno dice, bueno, no hay muchas respuestas respecto de esto, pero también hay otras cuestiones que no se han terminado de transparentar en el debate eléctrico, y es cómo se llega al cálculo para que se pague esta deuda. El presidente Boric decía, todas las deudas se tienen que pagar. Pero cómo, es una pregunta que es bastante relevante, porque podría haber sido en un plazo más largo, podrían no haberse considerado los intereses. Yo quiero recordar algo importante. En 2019 se comete un error, que fue el congelamiento de la tarifa eléctrica, pero se congeló sin intereses. Y con un tope. Con un tope. Y en 2022 se vuelve a congelar con intereses. Y eso es importante, porque los intereses terminaron significando un aumento de un tercio de esta deuda. Entonces, nos metimos en un problema más grande todavía. ¿Y cómo se llega a esa fórmula de cálculo? ¿Por qué tiene que aplicarse ahora, en invierno, que es donde existe el mayor consumo de energía en nuestro país? ¿Por qué no se hizo? Si se iba a descongelar la tarifa, ¿por qué no se tomó una decisión política de haberlo hecho en otra época del año, donde no se resintiera tanto a propósito del frío que vive la familia? Yo solo quiero agregarle un punto a lo que está diciendo Camila. ¿Por qué se congelaron en el 2019? Quienes pidieron que se congelaran. Se congelaron por el estallido delictual, tal y cual, y fueron precisamente los que dijeron gobiernos los que exigieron que se congelara. ¿Por qué? Porque es una pésima idea y ahora estamos pagando las consecuencias. La clase política tiene que sincerar algo que es mucho más profundo aquí. Y es porque Chile tiene el precio de la energía, junto con Alemania, más caro del mundo, teniendo nosotros hidroeléctrica, teniendo salarios. Nosotros tenemos, en este momento, la energía eléctrica compitiendo con Alemania, la más cara del planeta, entre 5 y 6 veces más cara que la China o que la de la India. Entonces, la pregunta que hay que hacerle a toda la clase política, al gobierno de Piñera, al gobierno de la señora Bachelet, al gobierno del señor Boric, a todos los que votaron a favor de todo este cambio de la matriz energética, es porque Chile, que tiene cero impacto en el clima del mundo, termina pagando, entonces, el precio de la energía más caro del planeta. En la práctica, fuera de lo que son pequeñas islas en el centro del Pacífico. Todos los caminos llevan a hidroeléctricas. Entonces, el punto no es ese. Los caminos llevan a hidroeléctricas, los caminos llevan a las termoeléctricas que aprobó Bachelet, los caminos llevan a los grandes fondos internacionales que empezaron a crear aquí todos estos parques eólicos y solares que se sabía ya de Alemania y de Europa, que no eran rentables desde el punto de vista del valor energético que inyectaban. Sabemos que aquí ha habido tremendos intereses que han recibido muchas lucas y que ahora se están forrando a costa de los chilenos. Y nosotros tenemos ahora un sistema. En el 2015 teníamos el mejor sistema, el más estable de Latinoamérica, y nosotros estamos pasando ahora un sistema que en cualquier momento puede empezar a sufrir incluso cortes de luz. Entonces, ¿quién nos va a dar a nosotros una explicación de qué es lo que pasó? Y lo mejor y lo más importante, ¿cómo salimos de esto? A propósito de la tremenda entrevista a Agustín Laje el otro día acá en este escenario, aquí hay un elemento de batalla cultural que es muy importante de mencionar. Y es que los amigos del Frente Amplio, los amigos del Partido Comunista y también parte del Partido Socialista, en cierta medida han hecho un trabajo de joyería durante 20 años para convencer a los chilenos, aparte de los chilenos, una buena parte de los chilenos, de que había que cambiar la matriz energética a fuentes renovables que son más caras. Yo quiero hacer una mención respecto de Hidro Aysén. Si ese proyecto se hubiese realizado, hoy día los chilenos estaríamos pagando prácticamente la mitad de lo que estamos pagando hoy día en luz. Ojalá. Pero resulta que los amigos del Frente Amplio se esmeraron en decirle a los chilenos que hay que cuidar los huevitos de la cucaracha, que hay que detener un proyecto de inversión importante porque se encontró una flecha de este porte chiquitita, entonces tenemos que detener el proyecto con miles y miles de millones de dólares detenidos. Entonces, solamente para finalizar, nosotros tenemos que decirle a los amigos del Frente Amplio que se actualicen, chiquillos. Actualícense, porque en realidad lo que ustedes creen que le hace bien al planeta y nos hace pésimos a nosotros, a los 20 millones de chilenos. Entonces, la invitación es a que ustedes hagan, no sé, hagan un simposio ideológico y cambien esa idea matriz que ustedes tienen, porque creo que no solamente le hace pésimo a ustedes mismos electoralmente, los chilenos ya se dieron cuenta con el 62% que le dio vuelta la espalda, sino que también lo van a resentir a fin de año y el próximo año. Lo que pasa es que yo escucho a Max y Max me dice, no, es que si Hidro Aysén, ah, un 50% menos no cuenta. Yo la verdad, la verdad es que yo ya no le creo a casi nadie, porque todos me vienen, todos te vienen prometiendo, hace 20 años que la educación va a mejorar y vemos cómo está la educación, que en 20 años más Chile va a ser un país desarrollado, mira cómo estamos. Entonces, la verdad, te dicen cosas, pero no sé qué comprarle. A ver, Aguilera, o papá. Yo quiero volver al ministro Pardo, cortito, mira. El ministro Pardo, o sea, aquí él comete un error, nos sacó un conejo el sombrero. El gobierno, yo escuchaba al ministro Lizalde el otro día que de verdad ya sus declaraciones, tratando de ponerle parche gurita a la tremenda herida que Frente Amplio le deja a Chile, ya grosera, dice que ellos están solo en el deber de solucionar los problemas de Chile. Y que él trata de solucionar los problemas de Chile. Entonces, de verdad, el gobierno no solo debe tratar de solucionar los problemas de los chilenos, sino está en la obligación de informar todos los movimientos que tenga. Y resulta que el gobierno está tratando de tapar que él no informó. Eso es lo que el gobierno está tratando de tapar. Y Erizalde se ha prestado toda la semana para decir que ellos solamente tienen que solucionar el problema de los chilenos sin hacerse cargo de que no informaron. Y eso lo dijo además, ojo, la presidenta de la Cámara de Diputados, que es comunista. Se lo dijo la presa. Pero no informan porque tienen que tapar el desastre del cambio de red de materia energética. Alejandro y Camila. Bien, a ver, el cambio de la materia energética, el Frente Amplio ni siquiera existía. Para precisar eso, fue en Bachelet 2, no estábamos como partido. Hay una tendencia de pegarle al Frente Amplio por cuestiones que ni siquiera comienzan con el Frente Amplio. El problema que nosotros tenemos en Chile es un problema que tiene un nombre que se llama neoliberalismo. Porque además... Porque la intervención estatal en esta materia ha sido... Muchacho, muchacho, que hable Pajarín, muchacho, que hable el consejero Aguilera. Que hable, que hable, muchacho, por favor, respeto. Para cerrar la idea, podemos debatirlo, pero quiero terminar y dejar el punto. Yo estaría de acuerdo con el argumento que ustedes están planteando, ¿cierto? Que nos endosan a nosotros el aumento de las cuentas de luz. Pero eso no lo creo simplemente porque el dato mata el relato. La empresa Enel, que es una transnacional, que se lleva el producto, se lleva el valor generado por el trabajo de chilenos y chilenas, durante el año 2023 generó 1.386 millones de pesos diarios de utilidades. Diarios. Diarios. ¿Qué es lo que ocurre con eso? 1.386. 1.386. Aquí está la Fundación Sol, que informa a través de los diarios. 400 millones de dólares al año, 20 dólares por chileno. Diarios. Eso no es nada de malo para el sede. Diarios. Está pésimo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ese es un valor que se le extrae a los trabajadores de este país y que se expropia. Eso es proporcional al nivel de magnitud del trabajo que hace la empresaria nacional. ¿Dónde va la utilidad? Si usted puede revisar, por ejemplo, las balanzas de pago de Chile y puede revisar también los estados financieros de Enel, esos recursos van a dar a las transnacionales que... Pero pagan impuestos antes de salir. Pero desde la curiosidad, yo te podría hacer la pregunta. Neoliberalismo. ¿Pagan lo suficiente? ¿No hay un mercado más regulado que eléctrico? ¿Pagan lo suficiente? ¿Pagan lo suficiente? ¿Pagan lo suficiente? ¿Pero si hay un mercado regulado? ¿Quién tiene neoliberal? Porque al final de cuentas, la única manera con que en Chile este estado neoliberal regula es a través de una superintendencia que no tiene las facultades. Pero si es un mercado regulado, está regulado los precios. Está todo regulado. Los precios internacionales que se instalan en Chile, después toman su utilidad y se la llevan al extranjero. Exactamente. Usted dice que hay que subir ese canon de ese royalty. Tiene que quedar más plata en Chile. Tiene que quedar, porque eso amortizaría justamente los valores que están pagando las familias chilenas. Eso es lo que está pasando. Te hago una pregunta muy, muy, muy repetosamente. A ver, Johan, espera un poquito. A ver, Johan, usted se está agarrando la cabeza. Después voy contigo, Camila. A ver, en primer lugar, Enel tiene creo que 10 millones de clientes, una cosa así. ¿De acuerdo? Si tú ves, estás hablando de que Enel hizo 350 millones de dólares de utilidades en un año. Sí. Ya, ok. Esos son como 18 dólares por chileno al año. 18 dólares. Entonces, ¿por qué nos cortamos la cuestión? El mercado eléctrico es el más regulado que tenemos junto con el bancario, por lo demás, en este país. El Estado, el espero lógico, si yo me gano mis lucas, si yo gano lucas, evidentemente, y el trabajo, y estoy ofreciendo un servicio, y estoy ofreciendo un servicio. Pero si lo que no protege a las familias es la intervención del Estado, que lo que hizo fue, para apitutar a algunos, crear incentivos perversos que generaron una duplicación de la capacidad de producción de energía eléctrica, en razón a esto a partir del 2012, 2013 empezamos con el cuentecito. A ver, ya, pero ustedes, pero ustedes lo impulsaban, y no mi gobierno, yo nunca he sido peñerista, no me cuento, te cuento. A ver, ya, yo no soy corporativista, yo no creo en la alianza entre la política y el empresario. Camila, me cruza para el frente, a ver, Camila. No como usted. A ver. Ya, una primera cosa, y que yo creo que sí es importante destacar acá la responsabilidad que existió de parte del ministro Pardo, y el congelamiento con intereses que se dispararon, porque primero fue un montón de unos 50 millones de intereses, no, 80 millones, después 500 millones, después 1.200 millones de dólares de intereses, y eso es la práctica, ¿qué fue lo que significó abrir una línea de crédito a las empresas eléctricas? Camila, ¿quién hizo ese congelamiento con intereses? Con las empresas eléctricas. No, 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 a ver, el congelamiento, el congelamiento que estás hablando tú, con intereses. Con intereses, estoy hablando con intereses. Antes del plebiscito de septiembre, para que no impactara el precio en la elección. Pero que es una decisión electoral de este gobierno. Por eso, yo creo que por eso, y vuelvo un poco, aunque no tiene nada que ver con esto, exacto, la crítica que yo hacía antes respecto del sistema de la votación de los dos días. Cuando se vota con, o cuando se legisla, o se toman decisiones con la calculadora en manos, nos perdemos oportunidad de resolver cuestiones tan fundamentales como el precio de la energía en nuestro país, al que le vamos a tener que hacer cara en dos años más, porque los subsidios que se están planteando hoy día son al consumo. ¿Cómo que significa eso? Platita que va a llegar a las familias, que van a tener que decidir si pagar los medicamentos, si la cuenta del supermercado, que también va a subir, porque hay un 1.5 según el Banco Central de Inflación, o la cuenta de la luz. Pero no nos estamos ni siquiera haciendo cargo desde el punto de vista de las políticas para abordar el precio de la energía. Yo en 2019, Gonzalo, no hubiese tomado la decisión del congelamiento por una razón bien sencilla. Primero, fue antes en todo caso del estallido, pero más allá de eso, fue dos semanas antes cuando se generó esta votación en el Congreso Nacional. Pero más allá de eso, existía una proyección, porque a propósito de la modificación de la ley del 2015, se permitió que entraran a licitación más empresas, incluyendo las energías renovables en lo convencional. ¿Y qué vamos a concordar? Más competencias son mejores precios, ¿verdad? Pero una mirada de corto plazo, porque el precio de la energía iba a subir un 8%, pero las licitaciones que se proyectaban para cuando entrara en vigencia el nuevo precio, eran incluso de la mitad de valor de los gigawatts. Ya, ya, ya. Doctor. Sí, yo quería develar dos noticias falsas que se mezclaron ahí en el panel. Uno, primero, Chile no es el país donde el consumo de electricidad sea el más caro. Está bastante en la mediana. De hecho, casi la mayoría de los países europeos es mucho más alto. Y en Latinoamérica hay varios, Perú, Nicaragua, etcétera, que es donde es mucho, mucho, mucho más caro. Pero el doble, incluso. Eso es una cosa. Yo no sé de dónde sale Johanes con esos datos. Bueno, una de las cosas que uno aprende con la educación es ir a mirar a los lugares donde hay esta guía. Segundo dato. La clase política, tanto de la derecha como de la izquierda, que administra este Estado neoliberal que estabas hablando recién, porque, bueno, básicamente hicieron, pararon el, congelaron los precios para ayudar a la gente en dos momentos. En el momento, en el gobierno de Piñera. No a partir de, esa fue la otra falsa noticia, no a partir de la rebelión de octubre, sino que a partir, antes, primero que nada, y después durante la pandemia. Ahora, yo, desde mi perspectiva, creo que fueron buenas medidas. El problema es que se hizo un préstamo y ahora ese préstamo lo pagan los consumidores. Esta es una responsabilidad de la elite completa, completa, los capataces de la derecha y los capataces de la izquierda. Este juego, en el Congreso, son cachetadas de payasos. No son responsables de entender que la calidad de vida de las personas es algo por lo que le tenemos que trabajar en serio. Y esto se relaciona muy bien, déjame terminar, déjame terminar, con lo que pasa con las pensiones. Están bien, es una pelea para allá y para acá, pero en realidad en un país que es próspero. Cuando yo entré en el mundo del trabajo en los años 70, a fin de los años 70, el per cápita de este país era alrededor de 3.500 dólares. Ese per cápita hoy es alrededor de 38.000 dólares. O sea, se ha duplicado como 11 veces desde ese momento. Pero esa riqueza no se ha distribuido de manera adecuada. El país puede ayudar a subvencionar la electricidad de la mayoría. Segunda cosa que hay que decir, y Johanes nuevamente tiró una cosa que no tiene nada que ver, es necesario el recambio de energía fósil y anofósil. Es una necesidad que necesitamos, no solo para reducir los costos. Sí, hay costos, pero resulta que la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica, que está instalada en este momento, es muy importante para todos. Y por eso bajar los precios, ¿ah? Porque tenemos tanta energía renovable bajar los precios. ¿Cómo lo que tú dices? Ahora, ahora, ¿sabes cuál es mi...? ¿Qué termines? ¿Qué termines? Es que me molesta cuando mienten. ¿Qué termines? ¿Qué termines? ¿Has lanzado una cantidad de cosas falsas? Yo no sabía que la de más era experto en energía solar. ¿Tarifa industrial única? No, lo que pasa es que yo he estado en la universidad, a diferencia de usted, ¿Usted estuvo en la universidad de Tacna? ¿Ahí compró el título? Oiga, ¿usted compró el título en la universidad de Tacna? Porque para estudiar, para revisar datos, hay que saber hacerlo. Muchachos, muchachos, parece que se me fue el tiempo. Tomás, te pido la disculpa, pero me están pidiendo. Tenemos que terminar el programa, pero parece que tenemos una noticia que queremos. Otro tarifazo, muchachos. Otro tarifazo. Anuncian alza de 20 pesos en tarifa general del transporte público en la región minuitana. 20 pesos al transporte público. La energía, la parafina. O sea, no eran, no son 20 pesos, son 20 meses. Ya, nos vemos el lunes. Muchas gracias, Tomás, te pido la disculpas, pero me cortaron de arriba. No tengo más tiempo. Nos vemos mañana, tenemos resumen. Nos vemos el lunes. Abríguense, cuídense. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.